Estábamos en Curillo, uno de los municipios más al suroccidente del Caquetá y hoy se va a definir si navegamos por el río Caquetá con la Paloma o si vamos a continuar por las vías desconocidas de este bello departamento Buenos días preciosos, bienvenidos a un nuevo video y bueno, para hoy tenía pendiente si viajábamos a Solita o si viajábamos a Valparaíso estoy hablando con la muchacha, la que me encontré el día de ayer ¿Quién necesita quedarte? Contar una moto en una canoa para Solita ¿Un bote? Que me dijo que el marido tenía una canoa en la que podíamos llevar a la Paloma Pero resulta y acontece que yo tengo presupuestado por ahí 60 mil pesos máximo Creo que más de 60 mil pesos ya es mucho para ir hasta Solita, en mi caso con la moto Pero la muchacha me dijo que el señor cobra 80 mil pesos Entonces en definitiva no vamos a ir a solita Por temas de que para poder ir hasta allá toca ir por carretera Y tendría que ir hasta Valparaíso Y de Valparaíso mandarme hasta solita Entonces no vale la pena pegarme toda esa vuelta Hasta allá quería hacerlo por el río Caquetá con la Paloma Y bueno, pues no se pudo Ese será uno de los municipios al igual que Solano Municipios que no podré visitar por temas de que están en el río Hace poco hicieron este malecón muy cerca del río Caquetá El río Caquetá es el afluente más grande que tiene el departamento del Caquetá Y que está posado aquí en el municipio de Curillo Mira allá va una canovita, toda tranqui Y está bastante crecido Este río ha llovido una cosa increíble Miren nada más la superficie tan extensa que tiene este río Para estas fechas en las que estoy viajando pues ha llovido bastante Entonces vean, les presento oficialmente al río Caquetá Al otro lado está el departamento de Putumayo Mira nada más ese reguero de plátano que llevan allá El nombre de Curillo es especialmente por el nombre de un pajarito que se le llama Curillo Inclusive aquí en el malecón tienen uno como un homenaje a ese pajarito Donde está el nombre, está cerca de la estación de policía Y está muy cerca de allá de la iglesia Vamos a ir a conocer allí el muelle Donde es el transporte fluvial de las personas Desde ahí solamente salen personas Porque el de carga rápida es en la parte de abajo Con cuidado, con cuidado Parse esos pelados, Dios mío Los chinos son sin miedo al éxito Buenos días Yo hace años que vine El río daba como por allá Como por allá, imagínate Hasta donde ha llegado con tanta lluvia Vean nada más Bueno preciosos, aquí es el puerto de transporte de personas De la salida de lanchas Desde aquí van hasta el departamento del Putumayo que queda hacia allá O sea, de la parte de arriba ya queda el departamento del Cauca Pero eso está recrecido, recrecido el río En estas lanchas era que pretendía pasar la paloma Pero no aquí, sino en el puerto de allá Es canobota esa, parse Ahí va la señora sacándole el agua, mi amor Se están inundando y no se dio cuenta, mami Cuando ustedes miren que en un río hay bastante espuma Hay dos opciones Una, que el río está muy contaminado O dos, que el río está muy toreado Pero esto lo bueno es que hace que las lanchas puedan andar muchísimo más rápido No les toque meterse muy al borde, donde está más hondo Sino que así ya se pueden meter un derechazo Y rinde muchísimo más la ida en un río así, bastante caudaloso Que cuando está más seco Ese bananito que ustedes lo ven chiquitico Se le conoce como píldoro Y aquí traen demasiado, demasiado plátano Mucho, mucho plátano Vean, otro píldorito Esto es ya como la galería, preciosos Este es un pescado grande, vean Vecino, ¿qué pescado es ese? Un sábalo ¿Un sábalo? Vean, un sábalo Uy, mira, este es el pintadillo Solo que acá sí está grandote Llegan a sacar inclusive pintadillos más grandes que ese Bueno, preciosos Ahorita sí nos despedimos de Curillo, señores Nos vamos en La Paloma Hacia el municipio de Valparaíso Con la voluntad de Dios Le pregunté a ese señor Si podía pasar derecho de Curillo a Valparaíso Me llamé el 8 Usted pregunta por ahí ¿Y por ahí me meto? ¿Y ahí se mete? ¿Carretera pavimentada o destapada? Destapada, mami Esa carretera, a pesar de que es un derechazo Para llegar a Valparaíso Es una carretera en muy malas condiciones Eso lo tendríamos que comprobar con La Paloma Recorremos las últimas calles del pueblo Que a propósito tiene un ambiente muy bonito Se ve mucho comercio Y la gente es demasiado amable Y por ahí dice que la carretera está una parte pavimentada Ahora estamos en una disyuntiva Sin saber cómo va a ser la ruta Ya sea por asfalto o ya sea con mucho ripio Epa, epa, mi amor Pero qué La gente es muy atravesada Ahorita sí nos despedimos del municipio de Curillo Bueno, acá hay una vía Yo venía de allá Hacia acá Esta vía es una de las pocas que vino pavimentadas Así que voy a averiguar Aunque aquí no creo que tenga GPS Ah sí, sí tengo señal A ver, Valparaíso Esta vía me lleva hasta Valparaíso 30 kilómetros para llegar a Valparaíso Me marca aquí 46 minutos preciosos Nos toca por esta vía Y así de una vez aprovechamos y almorzamos Por aquí fue, qué fue, qué Les comento que esta vía es nueva para mí Es la primera vez que voy a ir a Valparaíso Que voy con La Paloma Así que bueno, vamos a ver qué tal está la vía Se ve que los primeros kilómetros son pavimentados Esperemos que sean los últimos más feitos Llegando a Valparaíso Vamos a ver qué nos encontramos de aquí para allá Cuando iniciamos esta ruta me ilusioné Creyendo que la gran mayoría estaría así Pero noté que esa vía estaba muy solitaria Y poco transitada Cosita que me daría cuenta del por qué más adelante Bueno, bueno Se acabó la carretera buena Yo que creí que tendríamos toda la carreterita buena de aquí para allá Y veo que no Hay que tener mucho cuidado porque uno viene confiado de que toda la carretera va a estar buena Y ahí hay una bajada Yo me pegué re asustadonga Menos mal que no venía tan rápido Yo creo que nos vamos a demorar un poco más de 40 minutos para llegar Güemadre, no sabía que esto era así O si no, créame Que no me hubiera metido con la paloma Güemadre Con razón yo decía que por qué casi no había tanto tráfico de carros y de motos Ahora entiendo la razón por la que casi la gente no se mete Mire todo esto lleno de piedras Por momentos se pone que la moto jala Pero bueno, eso se trata de recorrer las carreteras del Caquetá preciosos Me toca hacerlo con mucho cuidado Porque siempre voy pesadita A buen ritmo le vamos a hacer Tranquila, sin afanes Para poder llegar bien con la paloma Yo ya estaba contenta porque dije No, parce, de aquí para allá todo va a estar pavimentado Yo sabía que había unas partes que no estaban pavimentadas Pero no me imaginé que era de la mitad para allá Era todo lo contrario Hay unos pocos kilómetros pavimentados Y el resto son así Carreteras tapadas Eso parece trocha La palomita se va comportando bien Vamos a ver si logramos salir por el otro lado hacia Morelia Para no tener que volver a coger esta parte Y vean Al fin y al cabo a la paloma le tocó comer ripio Porque todo el viaje se la pasó comiendo puro pavimento A veces los mejores paisajes te los encuentras En lugares poco transitados y poco conocidos Yo no había visto ese tipo de palmera Parecía las palmeras del Cocora Súper delgadito el tallo, precioso Sin pensarlo estaba en una ruta llena de huecos, piedras y muy solitaria Pero aún así valía completamente la pena haberme metido por este lugar Y ver estos paisajes tan preciosos Ay no hay por donde nos tocó pasar Estoy pensando preciosos que Un amigo me dijo que Precisamente por esta vía tocaba pasar una quebrada Y estoy pensando si era esta vía O si era la otra vía Yo decidí tomar esta creyendo que esta era la que estaba más pavimentada Y el señor de allá del pueblo sí me dijo Hay dos Una del kilómetro 8 y otra del kilómetro No me acuerdo qué kilómetro dijo Yo estoy por pensar que yo me metí por la que Estaba tratando de evitar Imagínese No sé, no estoy segura Pero eso también es un descubrimiento para mí Aquí voy dándola con la paloma Ya me mojé la bota en un charco que pasamos allí Y aquí vamos tranquilas Ay, joder Ay, joder Ay, paloma otra vez, parce Esta es la segunda vez que se me cae la paloma por culpa de esta pata Ay, mi pierna Mi sobrino le había hecho varios puntos de soldadura Para que no quedara tan acostada cuando la parara Y resulta que ahora quedó dando problemas Se devolvió esa pata y se me cayó la moto otra vez En la nada, parce En la nada En esta vía Uf, yo creo que voy a sacar piernas Creo que voy a sacar piernas Uy, no Olvi me pasó otra vez con la moto, precioso Esta pierna me dio como un calambre, marica Ay, Dios mío Me puse a meterme por aquí Puse a meterme por aquí a hacer de más Pero bueno Aprovechemos para tomar una foto con esos terneros Porque qué más Me alcancé a sostener en la pierna Es que esa pata se me dobló Pero bueno, vamos a tomar unas foticos aquí Si quieren ver unas fotos de Valparaíso Ya saben que yo se las dejo allá en el Instagram Lamentable y afortunadamente Mis piernas son gruesitas Se estuvieron la paloma Vamos a la mitad del camino Preciosos Quería mostrarles a la paloma Al lado de este lempo de vaca Qué mejor paisaje que esto con eso Y por aquí tenemos un búfalo Me paré tantico porque me estaba oliendo la pierna ¿Por qué me caí ahorita? Porque fui a poner la paloma así Y esa pata está muy blandengue Entonces la pata se dobló La moto alcanzó a quedar aquí en este escalapié Y la pierna sostuvo el resto de la moto Entonces me dio como un calambre acá Pero bueno, son cosas que pasan Yo seguiré Que ya vamos a llegar Siempre digo Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Vámonos pues Esta es toda una bichota Vaquita linda Esta es preciosa Me encantaría quedarme aquí Contemplando el paisaje y el universo contigo Pero tengo que seguir una ruta Estás muy linda Tienes una ubresota mami Que da gusto Es de dar buena leche Vámonos más bien Porque ya estoy como delirando el hambre Estoy delirando el hambre Que estoy hablando hasta con las vacas pues ¿Qué se imaginan? Yo me hubiera metido ayer Que llovió una cantidad increíble No Yo creo que no hubiera podido salir con la paloma Pero ya está siendo un sol Bien tremendo Bien arrecho Como decimos nosotros Eso ha hecho que la carretera seque un poquito Yo sí decía Que porque esta carretera No estaba tan transitada La gente que se va a meter por acá Por acá Que van a meter a estos carros Estos son cráteres Preciosos Cráteres Toca pasar uno por el ladito Porque nadie sabe Que tan profundo sea Y vaya uno Que quede metido Estancado ahí Sí Vea esta parte Vea esta parte Vea esta parte Señor Jesús Y esta piedra Que es de esta piedra Sueltita Ay, ay, ay Nos esperan los últimos kilómetros Por carretera de Trocha En Caquetá Los últimos para llegar por fin A Valparaíso Los últimos que recorreremos Al sur del Caquetá No se pierdan el próximo episodio Nos vemos en un próximo video Chao, Lin Pingguín